tenemos que ser muy bullosos no es problema para mí porque aquí hay osos pues en esta parte dicen yo cogí muy palo ay yo no sé yo no sé qué hacer con ese palo pero pero tenemos que hacer mucha bulla ayúdenme a hacer bulla ya hagan bulla ustedes bueno ay no que miedito bueno después de una hora de muchos sustos caminando en este bosque de allá atrás hemos encontrado la cascada hemos encontrado una piscina después de una hora de piscina eso fue extremo, no extremo porque fue caliente fue un poco asombroso porque el perro se acercó a muchos perros no vimos nada así que llegamos aquí es hermoso ok, repartándolos desde muy dentro de este parque ya lo estoy después de aquí caminamos de regreso una hora y manejamos 30 minutos para llegar a los kaisers en vídeo se ve lindo pero en la vida real es como lindísimo, increíble gracias que bota, ese olor no es muy bueno les digo, les cuento debería ponerme mi tapabocas ay pero es tan lindo acá no les puedo describir la hermosura ok, hemos llegado al más grande de esos geysers hay un río cruzando tenemos que subir todo eso y llegar allí se siente el calor pero no se siente oliendo feo vamos a ver vamos uno muy grande vamos hasta aquí para seguridad y miren la tierra el agua es siente el vapor increíble que vean esto la tierra es increíble es increíble el agua en general, las rocas son hielos y es muy hielo y es muy hielo es solo que se siente el calor y la cara es muy caliente pero bueno y 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